El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha imputado a 78 antiguos miembros del Consejo de Administración y exdirectivos de Caja Madrid por el uso que hicieron de las tarjetas blanco-pacas al fisco, en las que cargaron en gastos personales por valor de 15,2 millones de euros entre 2003 y 2012. En un autodictado este miércoles, el juez imputa genéricamente a todos ellos por un delito de administración desleal o bien otro de apropiación indebida, aunque únicamente cita entre los días 16 y 18 de febrero a 27 miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid y Bankia. El juez que ya imputó por estos hechos a los que fueran presidentes de Caja Madrid, Rodrigo Rato y Miguel Blesa, y el exdirector financiero y de Alfonso Sánchez Barcoj, amplía la responsabilidad entre otros ex consejeros del Partido Popular como Ricardo Romero de Tejada, Stanislao Rodríguez Ponga y Jesús Pedroche, Antonio Romero y Virgilio Zapatero del PSOE, José Antonio Moral Santín de Izquierda Unida, José Ricardo Martínez de UGT y Rodolfo Benito de Comisiones Obreras.